¡Ven! ¡Ven! Causa de mi delirio Sigue el paso que la noche joven aún Y la luna es testigo de este amor Poco a poco el calor no se envuelve más Con tus manos y espaldas ya no hay marcha atrás Un susurro al oído enciende el lugar Con cada giro que damos aumenta la intensidad Miro tus labios y ya quiero probar Esa sonrisa que me invita a bailar Tu cuerpo y el mío ya empezan a hablar Con un lenguaje que nadie va a escuchar Déjate ir que la noche nos llama Entre caricia y sábanas de alma Poco a poco el calor Bajo el cielo cobalto y estrellado Nuestros ritmos entrelas han apretado La fiesta crece y nuestro baile es el centro Avanzamos, deja el mundo muerto de intento Son tus pasos los que dictan este juego En tus brazos Yo me pierdo y me entrego